Bienvenidos a Airsofters y amigos del YouTube. Hoy os voy a presentar una herramienta muy poco habitual en los campos de Airsoft. El tipo de la izquierda es Hauly, mi compañero de escabechinas, y me anima a usar su arco. ¿Veis este tipo tan salado de aquí, sonriente y majete? Pues bien, él es Ross, el juggernaut, la verdadera pesadilla de todo jugador de Airsoft. Nadie como él ha eliminado a tanta gente. Ahora toca probar un poco el arco para hacernos a él. A pesar de ser un juguete, su uso es idéntico al de un arco de verdad. ¡Socio, cuidado, date a un lado! Nuestro colega Ferdi, de Dragones de Leire, se anima a probar el aparatillo. Y tras la práctica nos ponemos manos en el asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas flechas emiten un silbido bastante característico. La verdad que su pequeño tamaño hace que sea una herramienta bastante cómoda para el CQB. El problema como arma principal es que ofrece escasa potencia de fuego. Es divertido ver la cara de perplejidad cuando lo aciertas a una persona con semejante aparato. Eliminado. 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 situaciones como esta. Lo siento un montón compañero, no fue mi intención hacerte daño. Recordemos que es muy importante recuperar los proyectiles ya lanzados. ¡Dáblame la cabrón! ¡Dáblame la cabrón! hay que apuntar bien porque si no es raras el tiro ideal para esos días tan fríos que hasta el CO2 falla aunque sin superestimar lo que es la fiabilidad de una 1911 bueno pues espero que hayáis disfrutado porque esa ha sido mi intención hacer este vídeo ya sabéis darle al like y suscribiros un abrazo tíos gracias